Creo que no hay que dar, por supuesto, nada. Realmente, si somos objetivos y analizamos la realidad, el Llagostera ya estaba en segunda año pasado y nosotros no. La temporada te va llevando hacia un lado o hacia otro, o la capacidad que tú tengas de adquirir un determinado tipo de jugadores te hace ser un equipo más a tener en cuenta o de lo que más habla la gente, pero la realidad es la que es, y es que el Llagostera año pasado, salgo sin problemas la temporada, tras un comienzo muy malo, luego hice una mitad de temporada y segunda parte muy buena, que le permitió no pasar apuros, y este año otra vez empiezo mal, pero vuelve a estar ahí peleando, está muy completamente, creo que son seis puntos nuestra, posiciones de descenso, pero a un partido de meterse en mitad de tabla. Yo creo que la igualdad es muy grande y el Llagostera es un equipo que, bueno, a diferencia como equipo, ya conoce la categoría el año pasado y lo que es cierto es que sí, es verdad que nosotros tenemos muchos jugadores de una trayectoria muy, muy larga en esta competición y eso nos hace que la adaptación haya sido rápida a la categoría, ¿por qué? Porque hemos sido capaces de, como hemos dicho, no perder dos partidos seguidos, que son las rachas negativas, son las que te llevas a estar abajo, y de conseguir tener muchas cosas buenas que te hacen que los equipos contrales te te dan muy en cuenta. Hay varios jugadores que hemos jugado muchísimos minutos, Néstor es uno de ellos, Néstor, bueno, si te piñes a los números es un jugador clave, un jugador de los punteros de la categoría en cuanto a números, un jugador que está prácticamente dentro de las jugadas determinantes del equipo, un jugador que tiene unas condiciones particulares muy concretas, un jugador que saca ventaja de casi cualquier situación con balón, entonces, bueno, es un jugador que posiblemente en ese sentido se note, empezando por ejemplo el balón parado que es el encargado de sacar absolutamente todo. A partir de ahí, la confección de la plantilla y otros jugadores que tienen muy buen golpeo, que tienen muy buenas condiciones, diferentes posiblemente a las de Néstor, pero que sin ningún problema van a cubrir la bajada de Néstor. Y en cuanto a lo de los minutos, pues bueno, la continuidad que se está teniendo del once, el míster saca un once que cree que va a ganar el partido, nunca he conocido a ningún entrenador que ponga a alguien que no crea que tenga que jugar. Él pone un once, el once durante la semana trabaja muchísimo, los 25 jugadores de la plantilla están para jugar, pero hay un entrenador que elige once. Es aquí y es en cualquier lado. Si vemos algún equipo por ahí, de los que se habla que si el presidente hace la alineación, nos quejamos, decimos vaya vergüenza y tal, aquí tenemos un entrenador que hace la alineación. Pone once, a quien le gusta uno, a quien le gusta otro, pero es que hay un entrenador que tiene que hacer la alineación. La cantidad del once, bueno, la que se ha ganado cada uno. A partir de ahí, hay jugadores en la plantilla muy preparados para jugar y seguro que en este caso, cualquier jugador que se haga el domingo por Néstor, va a hacer un repartido. No tiene una forma única de jugar. Es cierto que en casa son un equipo que sale muy fuerte, lo vimos el último día con el Huesca, que rápidamente se pusieron 2-0, igual que en nuestro partido. Pero yo creo que es un equipo que tiene mucho oficio, son jugadores con mucho oficio, tienen cuenta arriba como Juanjo, que es un jugador, o será de los jugadores que más equipos de segunda ha jugado en la historia. Es un equipo fuerte, aguerrido y que además tiene jugadores de calidad, quizá no son tan conocidos como otros equipos, pero créeme que es un jugador.